¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo Fase de la exposición número 3 Nivel de dificultad 10 Es impresionante El sujeto ha superado todas las pruebas Y su ritmo cariaco ni siquiera se ha acelerado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!